¡Muchas gracias! Fuerza aérea, en eso se prepara el celestial, profesional y físicamente a los jóvenes que se sienten atraídos por su vocación para integrar los cuadros de oficiales. ¡Muchas gracias! 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 y le sigue una compañía de misión operativa de paz que integra sus notaciones uruguay esta compañía está integrada por personal del batallón el ejército nacional tiene una larga trayectoria participando en misión operativa de paz los que le han sido objeto del reconocimiento a nivel internacional atacándose la permanencia dejando atrás amigos, esposos, esposos, padres e hijos que parecen en la decisión lo importante para el portado uruguayo es el cumplimiento de la decisión para lo que se requiere un alto grado de preparación para lo que se requiere un alto grado de preparación para lo que se requiere un alto grado de preparación